Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Con los días que tú eras pa' jugar Que no te podías no morir Que ahora me quieres cambiar Sabes no como soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual Que ahora me quieres cambiar Sabes no como soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual Mami somos polo positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me alquivo Tenemos secretos Guarda bueno en archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby Estás calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quita Y vuelve y me cita Pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia Yo no voy con labia No Tú sabías la que había baby No me digas que te enamoraste de mí No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabes no como soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual 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 No me digas que me quieres No me digas que me quieres Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos envueltos en la bellaquera Ey, ey La noche entera Eso de enamorarse No es pa' cualquiera Que el corazón No es pa' la nevera Lo tengo frío Frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo Yo en lo mío Bueno, no te fue un placer Ey Pero no me va a convencer Yo no voy con labia No Tú sabías La que había baby Las damasas en mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No Tú sabías Sabías La que había baby Las damas en mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te haga tú Eres igual No te haga la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te haga tú Eres igual No te haga la santa El perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny No te haga tú 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 Gracias.